Música Estuvimos en Rosario, en la provincia de Santa Fe, en el simposio de fertilizar. Ahí aprovechamos para hablar con profesionales destacados en la materia y también productores agropecuarios. Participantes en este evento. Sigan Chacarero. Matías, bueno, la importancia de poder contar con los conocimientos que ofrece en este caso fertilizar. ¿Ustedes aplican todo esto en qué región del país? Sí, principalmente en el área de trabajo en la cual yo me desempeño, provincia de Córdoba, La Pampa y el oeste de Buenos Aires. Tiempo atrás no había información de este tipo, el productor agropecuario, podríamos decir un poco a ojo, podía trabajar sobre los nutrientes, sobre la fertilización. ¿Cómo es la realidad por estos días? ¿Cómo operan ustedes en materia de fertilización? Sí, en materia de fertilización, la verdad que la empresa tiene un grupo de trabajo, de desarrollo e investigación, donde se llevan en marcha varios proyectos, de ensayos, de fertilización. Y la verdad que por ahí este tipo de reuniones, de eventos, nos dan la posibilidad de tanto a los que somos técnicos que trabajamos en la actividad privada a capacitarnos, como así también ponernos al tanto de cuáles son los desarrollos en materia tanto de investigación como también de nuevas tecnologías o de manejo para este caso de fertilización de técnicas o avances en el desarrollo de distintos nutrientes, prácticas y como así también productos. ¿Cómo viste puntualmente esta primera jornada del simposio? La verdad que la vi muy interesante, principalmente por la temática que se tocó, se abordó principalmente temas muy importantes, uno fue el tema o la presentación de Esteban Jovalli, por ahí manejo de agua a nivel de región pampeana, un poco la problemática que estamos viendo. Yo al estar desempeñado en Córdoba, principalmente una de las problemáticas que estoy viendo o se está viendo asociado a lo que es el cambio en la secuencia de cultivos, el ascenso en las napas feátricas, eso muchas veces está condicionando el desarrollo de algunos cultivos en algunas zonas, tanto por falta de oxígeno o anoxia, como así también por aporte de sales. Después también fue muy interesante parte de lo que se presentó asociado a lo que es el nivel tecnológico en otra de las presentaciones que está utilizando el productor y también asociado a otra temática que fue el tema de brecha de rendimiento. O sea, indicándonos que de alguna manera estamos, o el nivel tecnológico que se está utilizando está muy por debajo de las brechas, los niveles que podía llegar a estar utilizando el productor y por otra parte estar, o el productor de alguna manera se está perdiendo de ganar en rendimiento por hectárea asociada a la tecnología que se está utilizando actualmente. Jorge, la importancia de tener un evento como este, tener profesionales como los que están hoy aquí, disertando y también tomando la información. Sí, este es un evento de muy buen nivel técnico y que a pesar de que puede parecer difícil lo que se presenta, tiene una convocatoria masiva. Hoy había más de 900 personas en el evento y más de 600 personas conectadas vía web. Y esto es porque los técnicos de campo encuentran una información actualizada, pero a la vez novedosa y profunda desde lo científico, para ir poniéndose en línea y ver, renovar las expectativas de futuro. O sea, ¿qué me estoy perdiendo que se pueda hacer mejor y que se está viendo en otras partes del mundo que acá por ahí todavía no estamos resolviendo? La República Argentina ha modificado muchísimo la forma de producir de 50 años a esta parte. ¿Cómo está la fertilización en este estadio? ¿Cuánto aporta? ¿Qué se puede estar haciendo mal para corregir? Bueno, la fertilización tuvo un muy importante crecimiento entre los años 90 y el año 2007-2008 y ese importante aumento de consumo de fertilizantes se acompañó con un muy importante aumento de rendimientos y de producción. Entonces la producción de grano de la Argentina y el aumento de fertilizantes fueron de la mano hasta el 2008 donde se empezaron a estancar un poco los rendimientos y las producciones y el consumo de fertilizantes en una clara interrelación. Hoy hemos acumulado mucho conocimiento, pero necesitamos dar un punto de inflexión porque no estamos logrando como sociedad que ese conocimiento se ponga en práctica en el campo. Y lamentablemente estamos degradando el recurso suelo, estamos estirando las últimas gotas de esa fertilidad increíble que tienen nuestros suelos cuando deberíamos tratar de hacer un esfuerzo por estructurar mejor la fertilidad misma aplicando más fertilizantes, haciendo más rotación con gramíneas. De eso se va a hablar en el Congreso, ya se está hablando. En cuanto a los saltos, la verdad en los últimos años se está viendo una importante respuesta a los micronutrientes que antes no existían, respuestas a fósforo mucho más importantes aún en soja, que era un cultivo que históricamente respondía poco al fertilizante fosfatado. Y bueno, todas esas novedades están, por supuesto, en los diferentes oradores que a veces se complementan, a veces se discuten, y es muy interesante poder verlo acá en vivo. Señor, nos decía un asesor, para cerrar, que la capacitación es mucho más económica que comprar los insumos. ¿Qué opina usted? Bueno, a mí siempre me chocó la idea de, ah, es un productor de alta tecnología. ¿Por qué? Porque aplica muchos insumos. Los insumos hay que aplicarlos bien. Sin embargo, en esta época que tenemos, esa regla que digo que no me gusta, se cumple porque estamos aplicando muy pocos insumos. Estamos perdiendo rendimiento en el campo, perdiendo capacidades de realizar exportaciones y generar divisas, y encima deteriorando los suelos. Y todo eso en un marco donde sabemos cómo se puede hacer mejor. Se lo tenemos que transmitir a la sociedad, pero podemos hacer una agricultura altamente competitiva, de buenos volúmenes de producción y sustentable. Y no nos tenemos que perder la oportunidad de hacerlo como sociedad. Bien, y como le adelantábamos, anduvimos por San Francisco. Allí hablamos con un productor agropecuario, Jorge Maggi. Eso será después de la pausa. ¡Gracias!